Hola a todos, mi nombre es MalaFama y... No es cierto, no soy MalaFama ¿El es español? No, bueno, por lo que sé Bueno, aquí tenemos un bonito gameplay El cual, la verdad, no está en vivo O sea, no es que yo esté en vivo en... No sé cómo decirlo, en una televisión en vivo Nada, creo que me entienden luego, luego Obviamente es un video de YouTube El cual yo mismo grabé Porque quería ver cómo grababa el DVR Ya saben, no tengo capturadora Así que, pues, intenté capturar el juego Con el DVR del juego, pasándolo a mi computadora Y la verdad, tenía planeado Comenzar a comentar videos Y subir así gameplays, así para que vean Que soy un todo dios en el Gears of War Que la verdad, no me considero Así tan bueno, pero pues Aunque sea bueno, y aquí agarré Uno de un video desprevenido Y a ese igual, pero siento que Fue por la activa que lo maté Pero bueno, como les decía No tenía planeado comentar este video Pero vi la partida y dije Ay, güey, sí me la rifé, así que lo voy a subir Y de paso, pues, lo comento Algo que me di cuenta de esta partida Es que odio Que del lado del enjambre Escojan a los Divis O Bibis, no recuerdo cómo se llaman Esos robots, es que la neta Los confundo con Gear Y la verdad, a veces Les aviento la Nasher Y bueno, con el arco El cual, antes me consideraba bueno Pero pues ya no Y ahí la tenía uno Pero pues, la verdad es que Me di cuenta que ya no dijo Con el arco Una vez contra Marta Así que decidí sacar la Nasher Contra Marcus Que ya iba a ser el tercero Si me mataba a mí Pero pues no O sea, incluso ese men Se ve azul Ya lo iba a disparar Y por eso me le quedé viendo Y pues ya qué Y bueno, aquí volví a recargar el arco No sé por qué Lo que estoy comentando Lo he pasado Lo voy a comentar así Como que en presente Para que Para que se sienta la emoción De que Ay, lo estoy apuntando Ay, Dios mío Le di Uy, soy muy bueno Qué pro Y ahora apunto al humo Que con suerte Le voy a dar algo Pero nada La verdad Así que Pues como les dije Esta partida me gustó mucho Creo que nunca me había rifado En una partida Tanto O no sé Aquí lo mato Y mato Me estaba pensando En robarle la muerte Pero dije No, yo no soy culero Aquí no nos quería llegar Por atrás Pero yo soy muy rápido Aquí pasó algo Que la verdad Sí me hizo encabronar Es que me O sea Me roba mi maldita muerte Ese güey Que yo le dejé Que lo matara Me la robó el desgraciado Pero pues Ya qué O sea O sea Hay gente que Pues hace eso Y Aquí me equivoqué Muy graciosamente Creí que ya estaba ahí Enfrente del arco Pero no Así que Ahora con explosivos Algo que no me di cuenta Es que la enta Sí me la rifé No recuerdo Si en el Gears 3 Haya hecho una partida Así de buena Pero bueno Como se dan cuenta No me he muerto Y llámate un buen Bueno aquí solo estamos buscando Al buen hombre Que siquiera Ser incrustado Con una flecha Del arco explosivo Y que se deje morir Pero pues por desgracia No llega Así como de que Ya no hay vidas Y yo no me había dado cuenta La verdad que No me había muerto Hasta la otra partida En la que sí me muero Pero Ay perdón Spoilers Pero sí Y aquí yo simplemente Estaba buscando Y aquí le intenté apuntar Pero como me dispara Me movía mucho Decidí llegarle por atrás Como todo un pro Decidí espaldearlo Porque pues eso Lo que hacen los profesionales Y aquí Creí que había uno ahí Pero pues no había Y es que en serio Los profesionales Se espaldean Porque Si le llegas de frente A otro que también Es profesional No sé Se arma la Se arma la reta Muy fea Y aquí escucho que hay uno Y sí Probablemente había uno Pero no le di Y para el momento En el que ya le quiero disparar Me huye Y solo fue por ese salto Que no le di En que sea en su piernita Para que le explotara No entiendo Cómo es que te puede Atravesar una flecha Y no explotas En ese mismo momento Bueno Todavía puedes seguir corriendo Y aquí ya lo habían matado Y probablemente Le estaban haciendo bullying Y bueno Yo ni siquiera Me había dado cuenta Solo había visto Cuántos habían matado Y la verdad Dije No manches Si me la refé Maté a 8 Y no me morí ninguna Obviamente Ahí soy el MVP Pero más que así Refármela mucho O sea Se ven esos números Porque pues No sé Es que Maté muchos Pero siento que fue suerte O sea Todos los que me llegaron Ni no me pudieron Disparar Bueno No me atinaron Siento que ahí fue más suerte Que yo en sí Yo haya rifado Porque yo no me considero Juegue muy bien Y bueno Aquí ahora vamos Por el Embar No De hecho no No De hecho yo no lo quería agarrar Porque la verdad Yo nunca lo he usado Bueno Solo en la campaña Y la verdad Aún no lo entiendo Y como ya saben La campaña No es lo mismo Que multijugador Pero dije Pues ya Me la voy a rifar Ahí lo pensé La neta Pero dije Pues a ver Si me la rifo Con el Embar Un arma Que a veces Me han matado Varias veces Ahí No recordaba bien Cómo usarla Pero pues Ahí la atiné Digo No se movía No había Mayor dificultad En darle a alguien Que no se está moviendo Ahí agarro La De la Nacher Y me di cuenta Que ya aparecieron Atrás Y digo Pues a ver Si les atino Porque de seguro Debe venir alguien corriendo Y boom Exactamente Viene alguien corriendo Y bajan Oh Hat-trick En la cabeza Aquí pasó algo Muy gracioso O sea Tan solo miren Mi nivel de Marqués O sea No le di Ni un solo Maldito disparo O sea Pasó ahí Pero no le di Y dije Pues ya Uso la vieja Y confiable En Asher Y efectivamente De un disparo Le volé la cabeza Pero no se Siento que eso Fue muy gracioso Aquí vamos Otro Y boom No le atiné Sí que triste Digo que de verdad Yo no sé usar el Embar Aquí pasó algo Peor Yo no me di cuenta Que no tenía balas Y creí que él era un Divi Pero no matinó Y me di cuenta Que habían dos Y yo Estaba intentando disparar Y volteaba a ver Y ya no tenía municiones Básicamente me morí Porque no tenía balas Y sí los podía haber matado Porque hubiera hecho La reca de activa Y sí los mataba Pero pues No No me salió la activa Y bueno Vemos que literalmente No sé si soy yo Solo Todo el equipo Se la está rifando Para ganarle a los A la COG A la coalizón de gobierno Digo pues agarro otra vez El Embar Digo pues si me la rifa Un poquito Y escucho a esos Gears Gritando que se cambiaron De lado Y Y ahí no sabía Si dispararle Porque se estaban Escondiendo mucho Así que pues Mejor intento Voltearlo Para ver si Lo puedo Spaldear más Pero ya estaba Bien muerto Pobre hombre Y ahí nos damos cuenta Que Ya la partida Ya estaba casi ganada Nueve a Nueve a Reapariciones Pues no Como que Ahí como que Él quería que yo disparara Pero no Y boom En la cabeza Ojo de águila Estaba dando un brinquito Bueno Aquí seguimos Buscando Me di cuenta Que tomó Esa arma Pero yo no recordaba Donde estaba esa arma Aquí vieron corriendo Y boom En la cabeza No Ya es rata Soy muy bueno Con esta arma Aunque de hecho Nunca la había agarrado Multijugador Esta es la primera vez Y aquí ya Me di cuenta Donde está Y aquí también Pasó algo gracioso Yo me di cuenta Que está ahí Dije pues Con suerte Le disparo en la cabeza Pero Reaccioné lento En ese momento Y No pensé Que me fuera A atinar Así de fácil Y pues Me morí Que es que salté Pero pues La verdad No No tuvo sentido Saltar Porque ya estaba Bien bien en mi cabeza Y me di cuenta Que Dios mío Yo hice la Podría decirse Que yo maté A todo el equipo Una vez Algo que no me di cuenta Y ahorita que lo estoy comentando No me volví a dar cuenta No hice ningún nemesis Por lo que veo Digo Maté a Como a 12 Enemigos Sin morirme Y no hice ningún nemesis O al menos no lo vi Y aquí vemos Que ese soldado Se la estaba rifando Pero pues Lo agarraron Lo secuestraron Y pues Ahí están Mis medallas Insignias ¿Cómo se llaman eso? Hablan Por mi Por mi calidad de juego ¿No? Y bueno Espero que les haya gustado Este video Y como ya lo dije Empezaré a subir más gameplays De Gears of War 4 Y subiré toda la campaña De Gears of War 2 Porque por lo que yo he visto Al menos no lo he buscado bien No está en YouTube Y digo Pues ¿Por qué no? Y la pensaba comentar Pero hablan muchísimo En la campaña Y pues la verdad No me gusta Hay veces que quiero ver Los gameplays Solo por escuchar Las voces Y hay weyes Que lo están comentando Y eso no me gusta Así que bueno Decidí solo No comentar No de hecho fue un error Ese video No me di cuenta Que no estaba grabando El micrófono Y pues No pasó nada Y bueno Espero que les haya gustado Este video Denle like Compártenlo Si creen que rifé Si no Pues ya que Como podrán ver De cualquier forma No rifo tanto Soy un bronce Bronce 3 Y no he jugado Los demás modos de juego Duelo por equipos Me gusta mucho Así que bueno Cuídense Adiós